En Constructora VELTEC queremos invitarte a conocer un lugar lleno de tranquilidad, amplios espacios, arquitectura vanguardista en casas mediterráneas, con finas terminaciones en nuestro proyecto Bosque Real 4. El equilibrio perfecto, un hermoso entorno lleno de naturaleza y un gran desarrollo urbanístico, a minutos de importantes centros comerciales, colegios, universidades y conectividad para cualquier punto del país. Casas inteligentes desde 3.760 unidades de fomento, que cuentan con un sistema domótico, el que te permitirá manejar tu casa desde cualquier punto del mundo y saber qué pasa con ella. Con este kit domótico podrás controlar y encender las luces, el abre y cierre de puertas, vigilancia con sensores de movimiento en puertas y ventanas, encender artículos de tu cocina, como el hervidor, para que a tu llegada el agua esté lista para disfrutar de un rico café. Ven y conoce la seguridad de vivir en las casas inteligentes del proyecto Bosque Real 4, de Inmobiliaria VELTEC, únicas, con sistema domótico de Fíbaro, distribuido en Chile por TAMED. VELTEC, únicas, con sistema domótico de Fíbaro, distribuido en Chile por TAMED. VELTEC, únicas, con sistema domótico de Fíbaro, distribuido en Chile por TAMED.